Hola, ¿cómo están? Soy Gloria B. Cazañas y hoy quiero recomendarles una novela que me gustó mucho, Tormentas del pasado, de Gabriel Exillard. Se las recomiendo especialmente porque es una novela que transcurre en una época emblemática de la Argentina, durante la Revolución del Parque, que tuvo importantes consecuencias para nuestro país. Pero más que nada porque me parece que la autora supo construir una historia muy humana, una historia creíble, donde además la voz que la presenta es distinta, esto ya es mucho decir porque uno podría pensar que ya se han dicho todas las cosas que podían decirse, pero siempre hay una manera diferente de hacerlo y ese es el enfoque que descubrió Gabriel Exillard. También es una novela que toca aspectos muy caros al sentimiento argentino, como la inmigración, lo hace muy bien, lo hace manteniendo un equilibrio justo, no cae ni en lo sórdido, ni tampoco en la idealización del tema. Y también lo que me gusta y me parece que para los lectores de la novela romántica es esencial, es que la trama histórica está muy bien enhebrada con las vidas de los protagonistas. Pasamos al conocimiento de lo que estaba sucediendo en el momento a través de las vidas íntimas y eso es algo que se agradece siempre. Bueno, los protagonistas a mí me gustaron mucho también y la historia de amor es realmente cautivante. Yo creo que los lectores de la novela romántica van a quedar muy satisfechos con esta novela y que van a pedir más libros de Gabriel Exillard, que es una escritora marplatense a quien yo aprecio mucho.